El gran gurú de los videojuegos japoneses está aquí en Madrid. Toda una estrella mediateca en Japón que llega para presentar uno de sus videojuegos más esperados, el llamado Ninja Gaiden 2, donde el jugador debe evitar la destrucción de la raza humana. Fuma como una estrella del rock y se comporta como un actor en plena promoción, pero Tomonubo Itagaki es creador de videojuegos. Este es el último Ninja Gaiden 2, referencia de videojuegos para todo el mundo. Por la estética de sus creaciones le conocen como el Tarantino de los videojuegos. Yo creo en juegos basándome en mis propios deseos, en lo que yo me gustaría ver. Quizás esto es algo muy parecido con Tarantino, ¿no? Pero Itagaki va más allá. En Japón no puede ni coger el metro. Hoy en España no se queda corto. Aquí en Europa me he montado en el Eurostar, el primer tren en el que he montado en cuatro años. Entre autógrafos hace esta promesa. Así que habiendo venido a España, realmente me arrepiento de no haber incluido ninguna española en mis juegos de Dead or Alive. Creo que ha sido el mayor error que he prometido, no incluía ninguna española. El 6 de junio el Ninja Gaiden 2 estará disponible para todos los amantes de las obras de arte de las videoconsolas.